Sorprendió a dos reporteras en un enlace en vivo sobre el simulacro de sismo que se había realizado minutos antes. Se preguntaban por qué las alarmas sonaban otra vez. Hasta que comenzó a temblar y una de ellas no pudo ocultar su nerviosismo. El conductor Rey Rodríguez de la cadena CNN tampoco logró contener su asombro. Sin embargo, mantuvo la calma. En el C de TV Azteca, conductores e invitados tuvieron que evacuar. El fuerte movimiento con epicentro en Michoacán dejó dos fallecidos y 10 heridos, así como numerosos daños materiales. Nuevos videos muestran la magnitud del remesón. Se viralizó el clip de una piscina desbordándose por el sismo. El pánico en plena misa y en negocios y viviendas. Un puente se fracturó en el Estado de México. Tras el terremoto se reportaron más de 700 réplicas y se detectó actividad en los volcanes Popocatépetl y Colima. El de este lunes fue el tercer terremoto que sacude el país un 19 de septiembre.